Depor Vida TV, apoyando el deporte amateur. Seguimos la Copa Perú. Segunda División Profesional. Torneo Interligas. Fútbol Internacional y diversos eventos por Depor Vida TV. Fútbol Internacional y diversos eventos por Depor Vida TV. Con Raúl Valverde. Precios momentos en que sale a la cancha la Rural de Surco con camisetas azules. Y ahí sale también ya el equipo de el Tecnológico de Pucallpa. Salud de San María. Azul, media, San María. Se inició el encuentro en la etapa nacional. Para Vida TV, que va todos los domingos. Ocho de la noche. Ocho de la noche. Ocho de la noche. ¿Qué le pasa a Belis ahora? También uno de cinco, Solano. Vidalgo. Vidalgo. Vidalgo con la gordita. Centrando para Robert Barreto. Este centra. Remate Monteverde. Va ingresando el Tecnológico. Remate. Con una bala. Sorpresivo remate. El Tecnológico de Pucallpa. Yonio Lortes. Yonio Lortes. Yonio Lortes. Este centra. Este triste es el futuro. Todavía no hay emoción. Falta la pimienta. Falta ese condimento especial. Avanza Belis. Belis. Avanza con el ocho. es Kuto Franco Billy venía fortiqueando con Hidalgo que Hidalgo trataba de ir a cortar la jugada de Kuto pero Kuto se tapa solo bate como un niño Clemente Franco no tiene esa convicción, no tiene esa fuerza para poderle echar al centro con garantía, con seguridad inseguro es Clemente Franco en este partido ahí va dominando nuevamente la pelota con el Horcán, cuidado ahí está el Fantasma Tiroga el Fantasma Espinosa se lo dedica la barra tecnológico de Pucalpa un remate fuerte gol de Innova Cristal de Carlos Carranza los mejores muebles hechos en base a vidrio muebles para cómputo muebles para oficina muebles para casa todo en vidrio Innova Cristal en el parque industrial de Villasador gracias a Panadería Alcipani Alcipani ahora cerca de la vida los Panitones Alcipani el sector 3 grupo 9 Villas Salvador 1 a 0 va ganando la Rural la gente dice que termina el partido ya cumplidos los minutos va saliendo Valdivia 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 se equivoca Hidalgo está corriendo ahí Barreto Mendieta Barreto avanzando Francis Salazar internándose en el en el arco gol 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 de Pierre Espinosa Francis Salazar Francis Salazar en los momentos en los que ya terminaba el partido ingresó por sector izquierdo y rápidamente logra el segundo tanto de la alegría de toda la barra local y acabó el partido acabó vamos rápidamente a entrevistar Francis Salazar Francis 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 Salazar última jugada notando el segundo gol que asegura el partido gracias a Dios no sé se pudo hacer la última jugada y poder concretar el segundo tanto que no va la tranquilidad para poder viajar tranquilo este equipo es bien duro sí es muy buen equipo y nos hizo trabajar bastante la verdad ahora trabajar para esta semana que necesitamos ganar ya gracias a ustedes estamos con Valivia Valivia importante este triunfo 2 a 0 sí muy importante muy importante se logró el objetivo que era ganar en casa por una diferencia de dos goles ya vamos a ir más tranquilos pues esto todavía no acaba y gracias a la gente que nos ha venido a apoyar ¿qué golpe tiene que te vimos tirado por el sector derecho? una jugada por derecha que anticipo y me dan me dan con tijera el árbitro no la ve y dice que siga bueno hay una falta contigo no la ve pero hay otra al toque y le cobra al otro sí le cobra o sea es increíble ya te cuenta cómo están las cosas estamos con Diego Jiménez también uno de los altos valores esta vez has estado subi y bajas incluso cuando los compañeros están lesionados bajantes a defender claro claro el profe gracias a Dios me ha condicionado en la parte física para poder cumplir todas las labores lamentablemente hoy no pude anotar pero estoy contento porque todos mis compañeros se dieron al máximo y así es el fútbol a veces me toca a mí meterlas y a veces no pero estoy contento por el resultado Belis terminando en el partido gentil sí en una jugada por la derecha que esfuerzo mucho me da un tirón y es por eso que ya no pude no pude forzar más pedí mi cambio pero el profe pensaba que que yo le estaba no sé o sea porque yo le pido mi cambio pensaba que estaba mintiendo no sé él me dice que no que no se dio cuenta pero gracias a Dios las cosas salieron bien y nos estamos yendo con un buen resultado que es un 2 a 0 ¿no? ¿Trollar más feliz y contento con el 2 a 0? Bueno sí gracias a Dios como tú lo has dicho feliz y contento pero de todas maneras teniendo la humildad del caso trabajando toda esta semana para ir allá a Pucalpa a consolidar este triunfo porque si no hacemos un buen trabajo allá de nada ha servido el esfuerzo de acá el primer tiempo como que no se encontraba la Rural ¿qué es lo que pasó? incluso se te veía un poco apagado también sí, sí lo que pasa que son de repente las ansias llamémoslas así de que teníamos buenas referencias de ellos y al segundo tiempo ya creo que entramos a la cancha sabiendo cómo jugaba este equipo y pudimos envolvernos mejor miren el canal 45 de Lima hablando con Pierre Espinoza en el primer gol corriste a celebrar con la barra de Pucalpa ¿por qué? no, no, no lo que pasa es que está mi madre mi padre ha venido a verme hoy día somos mis últimos hinchas que me quedan y bueno este triunfo este estos goles más que todo para ellos para toda esta gente que ha venido a vernos y nada simplemente para ellos que se vienen desde Cañete mira a vernos y qué bueno pues que hoy día se me dio la oportunidad de anotar ¿los goles sirven para dar confianza al fantasma de Pierre Espinoza que estaba un poco escondido? sí, sí gracias a Dios este se me dio la oportunidad de anotar hoy día pero bueno esto te llena de confianza tanto en lo personal como al grupo en sí es un buen grupo un buen grupo que de repente caramba nadie se da cuenta pucha del esfuerzo que nos hacemos nosotros ¿no? pero pero bueno esto esto lo hoy día sirve sirve para ir más tranquilo a Pucalpa también de esa manera estamos llegando a la parte final del programa Depor Día TV a través de Día TV Caldón 45 aquí está justamente con los niños en esta grada aquí está la pequeña hinchada que va creciendo la rueda y nosotros nos despedimos de la camarera de la rueda ¡Día!